¿Qué es la Secretaría de Deportes de la Nación? Te agradecemos el contacto y yo diría que empecemos por esto porque me parece que es un dato importante que es que por primera vez en nuestra historia institucional la Secretaría de Deportes de la Nación tiene un área dedicada a combatir la violencia y género que es el eje de nuestro programa de hoy. Así que te damos los buenos días, te agradecemos nuevamente y bueno, contanos cómo nace esta experiencia y cómo se lleva adelante. No es fácil crear un área nueva, institucionalizarla y trabajar con ella. Hola, buenos días todos y todas. Bueno, la verdad es que sí, cuando Inés Arrondo, que es nuestra Secretaría de Deportes de la Nación, además primera mujer a cargo del Deportes de Argentina en toda la historia, la Secretaría de Deportes de la Nación asume, junto con su equipo, el primerísimo antes de que se empezara a diseñar toda la estructura, digamos, se toma la decisión política, ¿no? De crear esta área con rango de dirección nacional. Creo que no es casual, ¿no? Siempre decimos, no es casual que haya sido ella como mujer secretaria deportista con su gabinete, también con mujeres que plantearan la necesidad de crear esta área de forma estructural, dentro de la estructura y el organigrama de la Secretaría. Creo que claramente el deporte tiene ciertas especificidades en torno a la problemática de desigualdades y violencias que se expresan de modo singular en el ámbito deportivo y por esto esta área, ¿no? Y bueno, sí, obviamente con el desafío de arrancar con el armado, de lo que implica una dirección nacional nueva y con la clara misión que me dio Inés, de construir un deporte, acompañar a la creación de deporte justo, seguro y libre de violencia para todas las personas, con una mirada fuertemente federal. Esa fue la misión, entonces atendiendo también a las diferencias que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, ¿no? En el deporte en general y en las cuestiones de género en particular. Así que, este fue el desafío, este es el desafío y acá estamos, ¿no? Tratando de abordar básicamente la reducción de brechas de género, de desigualdad de género en el ámbito deportivo y la prevención y erradicación de las violencias, ¿no? Estos dos son los dos grandes ejes con una estrategia de transversalización. Carina, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Guillemina? Carina. Mira, la pregunta es esta. Vos sabés que estaba pensando el tema del deporte, el cuerpo, y me acordaba que Rita Segato, en sus investigaciones sobre el tema de violencia, siempre dice que hay una cosa transversal que es la exhibición de potencia. El patriarcado se posa sobre la exhibición de potencia. Y en el deporte, que en definitiva es algo competitivo, pensaba, ¿cómo se juega esto, no? ¿Cómo hacemos para que no genere una violencia estructural? Mirá, me parece que esto que vos planteaste es clave. Uno de lo que podría decir es, o partido de una pequeña definición que tiene que ver, en el deporte se expresa aquello que se produce socialmente y que el patriarcado produce en todos los ámbitos. Y en el deporte se expresa, de un modo singular, no de cualquier modo. Se intensifican algunas prácticas, se naturalizan algunas prácticas, se replican otras. Pero bueno, la primera diferencia es que no es que el deporte produce violencias de género, sino que en el deporte se expresan este sistema de violencia. Ahora, esto que vos traes nos marca algo clave, que es cómo se construye la figura del deportista, la figura del éxito del deporte, el modelo de rendimiento y con qué coordenadas la historia se ha construido. Entonces, la construcción de la masculinidad hegemónica y el deportista hegemónico, la construcción de cuál es la mirada sobre el rendimiento, tiene que ver con esto que Rita plantea, y también para las mujeres en el deporte. Y dicho como llanamente, es decir, el modelo de el varón exitoso, fuerte, vigoroso, adentro de la cancha, el modelo de cuáles son las emociones posibles de tener para triunfar, ¿no? Y para hacer este modelo de deportista de alto rendimiento, vamos a plantearlo así, ¿no? De alto rendimiento, está desde sus orígenes en el deporte atravesado por el patriarcado. Sin ir más lejos, si bien siempre se habla de el deporte no tiene género, yo siempre digo lo mismo. No, partamos de la verdad, el deporte tiene género. Pero históricamente hubo deporte para varones, deporte para mujeres, los deportes para varones fueron ellos asociados a la fuerza, el vigor, ¿no? En la cancha, y los deportes para las mujeres son aquellos de la línea fina, la gracia, la estética, ¿no? La belleza. Entonces, claramente nuestros deportes se forman en un sistema binario y patriarcal, nacen con esa historia, y hoy estamos tratando de deconstruir todo esto, ¿no? A barra de desafío. A barra de desafío. Las mujeres no podíamos practicar deporte, y ya en los Juegos Olímpicos, ustedes saben, tardísimamente entramos a competir y a jugar. Entonces, sobre todo esto, ¿no? Tenemos que dar un poco de batalla. Guillermina, ¿cómo te va? Después la dejo a Paula, porque si no, no voy a tener oportunidad. Sin embargo, yo me montaría en los avances que vemos, que registramos, digamos, no solamente en el fútbol femenino, que entre otras cosas, pasemos al chivo, en la TV pública se encarga de difundirlo el tema, ¿no? Que no es poca cosa, digamos, que se encarguen de este aspecto. Pero hay deportes como el hockey, que también tienen un protagonismo fuerte. Y diría, oportunidades como para trasladarlo e ir sumando cada vez más protagonismo, ¿no? Porque también hay relatoras, también hay jueces de línea. Digo, me parece que hay que, en este movimiento feminista, se ha ganado mucho espacio, que se ha ganado muchísimo más, y me parece que hay que fortalecer esos lugares. Absolutamente. Yo estoy convencida de que estamos en un escenario de muchísimas conquistas, y conquistas que además, por ejemplo, como planteaba, el fútbol femenino, lo que nos trajo es una amplificación de la visibilidad de todo esto, ¿no? Porque así como las leonas cuando entran a la cancha siempre dijo Inés, lo que pusieron en escena era que las mujeres también jugábamos, competíamos y ganábamos, ¿no? Creo que las leonas marcaron eso, ¿no? Es decir, la mujer en la cancha. Yo creo que el fútbol femenino nos trae esto de decir, ah, mirá, había todo un deporte que parecía que estaba vedado y hoy no. Creo que estamos en una agenda política, social y cultural de muchos avances, de muchísimos avances, y hablar de materia legislativa, en la Argentina somos vanguardia en materia de leyes, y convivimos a la vez, entre todos estos avances, con aquellos arraigos que tienen que ver con prácticas, usos y costumbres, con los que todavía tenemos que trabajar muchísimo. Son las dos cosas a la vez, pero creo que sí estamos asistiendo a cambios históricos en el ámbito del deporte también, ¿no? Todos los que han sido los espacios que se han ido creando en los clubes de género y diversidad, por ejemplo, como algo inédito también, que no venía sucediendo habitualmente, nos muestra también un camino de transformación muy grande en la política deportiva. ¿Paula? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Guillermina? Mirá, yo te cuento, yo participo de la Comisión de Equidad, Género y Derechos en el Deporte del Club Villasadores, que es un club del barrio de la Comuna 11, y mi pregunta es la siguiente, desde el Ministerio, porque nosotros desde la Comisión hacemos un montón de edades, para visibilizar las violencias, etc. Igual es una comisión que se está creando ahora nueva. Me gustaría saber cuáles son las acciones concretas que harían desde el Ministerio para luchar contra las violencias, ¿no? Sobre todo contra la violencia de género. Mirá, nosotros cuando asumimos, lo primero que hicimos fue crear como las redes de participación que garantizaran que todo lo que hiciéramos tuviera estructura federal. Entonces, hay dos instancias de participación. En principio, arranco por acá, ¿no? Pero ahora les cuento un poquito más en términos de políticas. Que son la Red Federal de Género y Deporte, donde lo que hay es una referenta por cada provincia de todo el país, con la que estamos trabajando la incorporación de las perspectivas generales de la Secretaría de Deportes Provinciales. Esta red, lo que hicimos fue además crear una diplomatura en la UBA, donde todas fueran becadas para, sí, bueno, partimos de una discusión común en esto. Entonces, con ahí tenemos la Red Federal. Y con la Red Federal este año trabajamos la incorporación de todas las referentas por federaciones nacionales, ¿no? Es importantísimo que las federaciones también empiecen con esta discusión, porque en definitiva es donde se desarrolla el deporte mismo, la iniciación, el desarrollo deportivo. Entonces, ahí tenemos la red con la que trabajamos todo el tiempo. ¿Y qué trabajamos? También esta otra línea que es para los clubes, que es la Asamblea, la Mesa Nacional Interclubes, que la lanzamos hace muy poquitito con Inés, y que tiene asambleas mensuales donde vamos trabajando cuáles son las necesidades de los clubes para que, como Estado, demos apoyo. Entonces, ahí, es que la Mesa Nacional Interclubes para la Igualdad, ¿no? Entonces, son como las tres instancias de participación que tenemos. ¿Y qué estuvimos trabajando estos primeros dos años? Fuertemente, en las cuestiones que tienen que ver con la formación y la capacitación obligatoria vinculada a la garantía de derechos en nuestro país. Siempre planteo lo mismo. Nosotros podemos discutir, podemos opinar, nos pueden gustar cosas, menos cosas. Ahora, nuestro país tiene un marco normativo fundamental. Las leyes generan derechos, los derechos no se discuten, se garantizan. Entonces, en esa línea fueron dos años de largo trabajo para entender qué implica para entrenadores, entrenadoras, clubes de nuestro país, asociaciones civiles, la garantía de derechos. Entonces, ley Micaela del Deporte. Micaela Deportes con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, fue fundamental. Abrir el juego, que es un trabajo que tenemos con la iniciativa Spotlight, que tiene que ver con identificar fuertemente qué es construir asociaciones civiles, ya sea federaciones o deportes en marcos de igualdad, que todos los productos tienen el mismo, son todos de formación y capacitación y todos tienen el mismo esquema. Tenemos formatos presenciales, pero tenemos formatos autoadministrables que se certifican. Entonces, de ese modo nos garantizamos que haya un recorrido por todo el país, sobre todo porque estuvimos en pandemia, ¿no? Fueron dos años de pandemia. Entonces, lanzamos también una formación inicial online que se llamó Lo que no podés dejar de saber sobre géneros, masculinidades y violencias, que hicimos con muchísimas comisiones directivas de todos los clubes del país, para empezar a marcar coordenadas. Yo siempre digo que me llamaba la atención. Yo vengo de las políticas de género hace mucho tiempo y yo pensé que había discusiones. Y esta sensación que uno tiene, ¿no? Cuando amiguitas hace muchos años en el feminismo, si hay discusiones que más o menos ya las tenemos. Y tenemos que encontrarlo en que no están así. Yo me contaba con presidentes de clubes que me decían Ah, Guillermina, pero esto no lo charlamos nunca. Mirá vos. Decía, guau. Pensé que teníamos algunas cosas a dar. Así que fueron dos años muy intensos de formación. Trabajamos mucho también con todo el periodismo deportivo, el curso de comunicación y género para periodistas deportivos en el sentido de la masificación a la que llegan los medios, sobre todo cuando hablamos de fútbol y la constancia de reproducción de las violencias en los ámbitos mediáticos. Tenemos que trabajarla porque son muy amplificadoras de mensajes. Y la violencia simbólica que esto acarrea es muy difícil porque nos pasamos haciendo talleres, formaciones, capacitaciones y quizás un periodista, un comentario, llega a millones de personas como si fuera algo absolutamente natural lo que se está diciendo. Entonces también trabajamos con un curso de comunicación y periodismo deportivo. Y después, obviamente, medidas que hacen a cómo transversalizar la perspectiva de género de la política deportiva. Y ahí Inés hizo muchísimo trabajo, obviamente, con el apoyo, la redistribución un poco de las becas, el apoyo a los seleccionados femeninos, independientemente de los criterios históricos de meritocracia. Entonces hay un nuevo reglamento de becas que se está discutiendo que reconoce los derechos de las deportistas que ya han sido consagrados en leyes pero que los sistemas de becas estaban demorados. Entonces eso ya más a materia de transversalizar esta mirada en todo lo que hacemos en la Secretaría de Deportes. Y después todo lo que tiene que ver con los protocolos, por supuesto, para los clubes, para las federaciones y también para la Secretaría de Deportes de la Nación que, por suerte, obviamente, ya está aprobado y rige para nuestra Secretaría de Deportes. Así que, bueno, por ahí anduvimos estos dos años. Se vienen dos años más de trabajo más en las estructuras. Creo que reglamentos para garantizar la participación política de las mujeres en los espacios de selección de deportes es el gran desafío. También estuvimos trabajando con las provincias, pero creo que ahora viene todo el desafío reglamentario en este sentido a nivel nacional, ¿no? Mientras las mujeres y diversidades no estemos en las mesas de discusión para traer esta mirada política de la gestión deportiva y nos sigan llevando solo a la discusión de las cuestiones de género como cuestiones de las chicas, no estamos o tenemos que estar discutiendo la política del deporte. En definitiva, que es para eso que hacemos todo lo que hacemos. Así que un poco por ahí, Paula. Y quiero decir esto, todo lo que conté está todo en www.deportes.org.ar Van a la parte que dice Género y Deporte y está todo disponible para bajarse, imprimirle, darle los logos de los clubes. Así está pensado todo. Si no se usa, no sirve. Así que está todo ahí, todo ahí. Antes de que te haga una pregunta, creo que Merlo tiene algún mensaje de oyente para compartir. Sí, Castellucci, tengo un par. Uno es bastante largo que traté de sintetizar. Lo de Jiménez Rudler de Moreno, que dice que estuvo en nuestro programa, que sufrió violencia de género desde muy chica. Dice, en la actualidad el sistema patriarcal judicial que nos atraviesa sigue vulnerando nuestros derechos. Actualmente estoy procesada y por un hecho en el cual me dio violencia de género comprobable. Dice, todo esto, todas las políticas públicas por el momento no alcanzan. Seguimos siendo algo para después. Dice, actualmente estudio abogacía y pienso dedicarme plenamente al fuero penal. No obstante, nos dice gracias, los estoy escuchando. También está para la Guillermina Gordova. Dice, Silvi, que no sé de dónde es, pero dice, si tengo hostigamiento y vivo en Montegrande, por WhatsApp, si puede pasar un celular de acá de GBA, de Gran Buenos Aires, estoy trabajando. Gracias. Un 0800 si es posible. Y finalmente, otro Vivi de Palermo dice, violencia también es mentir por los medios de comunicación, como los multimedios hegemónicos como Clarín, la Nación Magna, lo hace sin forma sincronizada. Vivi de Palermo. Bueno, Marlo, cuando hay medios que expresan otra cosa que los medios hegemónicos, la gente participa y está bien, para eso está nuestro teléfono, el 1126908496, para que nos dejen mensajes de WhatsApp. Lo que yo quería preguntarle o decirle, que es una reflexión, Guillermina, es que, bueno, como vinieron comentando, ha habido cambios estructurales que tienen que ver con la aparición de relatoras, de entrenadoras, de estímulos a deporte de mujeres, con árbitras. En Europa esto está avanzado ya a nivel profesional, por acá ahora tenemos juezas de línea, pero ha habido en este último tiempo un avance. Hoy hay una nota muy interesante en un suplemento de Página 12 que habla de las nuevas políticas del COI respecto de la inclusión de las deportistas de transgénero. Si bien no está muy claro, ¿no?, hasta el año 2003 se exigía que las deportistas transgénero tenían que estar operadas físicamente para poder ser admitidas. ¿Cuánto avanzamos en estos 28 años? La verdad es que siempre la discusión... Por suerte, digo, me parece que acá en Argentina estamos como posicionados para poder hablar de esto porque tenemos una maravillosa ley de identidad de género que nos permite saldar, al menos el Estado saldó discusiones, ¿no? Digo, el Estado ya lo dijo. Aún así, en el deporte, por esto mismo que decíamos al inicio, es tan complejo el tema de deshacerse representacionalmente de la idea de fuerza que muchas veces lo que parece... Lo que no podemos pensar, yo siempre lo digo en estas discusiones, es por fuera de la mentalidad cis. ¿Esto qué quiere decir? Que pensamos la corporalidad varón-mujer y a todas las personas transgénero la seguimos pensando en oposición y no hemos desarrollado la capacidad de estudio de lo trans como trans y en el deporte fundamental, porque fíjense que una de las cuestiones... Primero era la prueba de femenidad, luego que obviamente para hacer el cambio de identidad tenían que operarse, y después algo de tendencia fuertísima que todavía no está todavía desandada es el tema de la testosterona, ¿no? Entonces, todo era a base de mililitro de testosterona en sangre para definir si una persona transgénero puede competir o no puede competir sin ventaja competitiva, como se dice, en alto rendimiento. Ahora fíjense, y esto yo siempre lo traigo, cuántas representaciones patriarcales tenemos, al punto de tampoco poner en tensión a la mismísima estudio científico-biológico de que lo único que nos está importando es una hormona que es la testosterona, ¿no? Como si fuera lo único. Entonces yo siempre digo, si uno piensa una transición de género en una persona trans, deportista o no, todo lo que pasa hormonalmente en su cuerpo, el cambio del centro de gravedad, las operaciones de las siliconas, la cantidad de situaciones por las que pasa su cuerpo, ¿no? Cuando transiciona en sus carácteres secundarios también, y eso no lo estudiamos y solo pensamos en la testosterona, no estamos viendo una cantidad de otras situaciones que pueden generar otro cuerpo, otro modo de estar en la cancha, y situaciones que incluso a veces son de desventaja. Por ejemplo, el equilibrio, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona con su centro de gravedad y su equilibrio, o con su desarrollo corporal, muscular, masa muscular? Entonces hay un montón de discusiones que no se han dado aún con este nivel de profundidad y que pone en tensión esto que en definitiva es que en el deporte todavía pensamos en varón-mujer, ¿no? Las categorías y género, y no solo eso, sino también en la fuerza como principal cuestión de debate, ¿no? Asociado por esto a la testosterona, cuando hay otra cantidad de cosas que podríamos debatir, ¿no? Y después todas las representaciones y prejuicios que suelen suceder, como que, bueno, entonces, en un equipo, por ejemplo, una persona trans jugando va a generar una cantidad de desventaja, como si no tuviéramos ahí en cuenta técnica, ¿no? Inteligencia deportiva y otra cantidad de cosas enormes que no hacen solamente la fuerza. Ahora bien, creo que esto del COI es un gran avance porque además también le da la potestad de aceleraciones, lo cual esto genera como cierta tensión, porque no termina de definir, pero también empezamos a avanzar en algunas cuestiones que generaban mucha violencia también sobre el cuerpo de las personas trans, ¿no? O sea, a la violencia social histórica, a la dificultad personal, subjetiva y psicológica de una transición, lo engorroso que termina siendo acceder al deporte. Y más allá del COI, ¿no? Que no nos olvidemos que es Juegos Olímpicos Internacional, que por supuesto es mandatorio para muchísimas de las federaciones, tenemos un desafío también en nuestro territorio, aún con la identidad de género, porque nos sigue pasando que sufren discriminación, les cuesta acceder al deporte, acceden a algunos espacios pero después nos dejan competir, y estamos hablando de un país con la identidad de género, ¿no? Y ahí claramente, si bien no es lo único, la formación, la discusión, la sensibilización tiene que seguir estando, porque evidentemente podemos tener la mayor cantidad de normas maravillosas posibles, pero que si no conviven con un proceso claro de sensibilización y de construcción de estas ideas, la violencia la siguen viviendo igual, porque la discriminación, la violencia verbal, la exclusión la siguen viviendo, aunque tengamos resuelto lo normativo. Esos son los dos caminos a la vez. Al menos en política pública, ¿no? Digamos que son nuestras responsabilidades. No solo en formación porque no alcanza, no solo en normas porque tampoco alcanza. En la política pública tiene que ir con estas dos grandes batallas para impactar ahí sí con los números, ¿no? Lo que en definitiva es cómo damos vuelta a los números de la desigualdad. Guillermina, te saco un comentario más general. Viste que nos impresiona un poco que, siendo el deporte y el fútbol básicamente un negocio tan impresionante que no tiene medida, ¿por qué las empresas nos encargan de justamente igualar condiciones, oportunidades, hasta el punto de vista del negocio? Sí, viste que la discusión del feminismo con el capitalismo viene siempre de la mano, ¿no? No vamos a discutir, al menos las feministas siempre decimos, no vamos a discutir el anticapitalismo sin discutir patriarcado y viceversa. Obviamente, a ver, esto es una lectura, ¿no? ¿Qué hacemos? Obviamente el capitalismo, el neoliberalismo lo que hace siempre es apropiarse muchísimo. Digo, pensando en esto que traías de las empresas, de los negocios, ¿no? Apropiarse muchísimo de las banderas cuando marcan tendencia de época. Entonces quizás asistimos a un montón de cuestiones que uno ve como avances, de marcas o demás que utilizan, y que está bien en el sentido de que, bueno, toman de la sensibilidad social aquello que les hace sentido en términos de sustentabilidad. Ahora, como en todos los casos, la discusión es siempre sobre el poder, ¿no? Y ahí donde discutimos poder siempre estamos en otras discusiones, porque áreas de género en los clubes hemos logrado que abramos un montón, estamos ahí, pero cuando nos queremos sentar a discutir y a definir parece que no tanto, ¿no? Entonces creo que un poco pasa en esto, que no es una cuestión de si están los recursos económicos o no, sino hasta dónde se cede el poder en este sentido, ¿no? Y en este campo creo que todavía hay muchísimas resistencias. Bueno, Guillermo, bien, estamos ya sobre el cierre del programa. Me parece que lo más interesante de toda la reflexión que venimos haciendo con vos es ver que, obviamente, la paridad de género tiene que ver con una batalla cultural. Y creo que en esa batalla cultural que venimos dando y que muchos compartimos, me parece que el trabajo que está llevando con Inés Arrondo y que está llevando con la creación de la dirección de género, es un paso más, como estos que veníamos mencionando. No es un paso más que consolidarlo, que consolidarlo todos los días con el laburo, con herramientas a las que se pueda acceder, como vos planteaste. Y es esto, es un camino de construcción y de transformación. Bueno, el deporte es, venimos a descubrir, o algunos pueden venir a descubrir ahora, una estructura, digamos, profundamente conservadora que hay que transformar hasta lo más profundo. Y creo que ustedes están en esa línea. Así que, bueno, dejamos una reflexión de cierre y invitamos a nuestros oyentes, perdonanme, que nos vuelvan a escuchar si se perdieron algo del programa, hoy de 20 a 21, ¿se repite? Y si no, los esperamos el mes que viene, pero Guillermina Gordova cierra un poco este programa y esta propuesta que te hicimos para compartir con vosotros. Gracias, Oscar. Creo que vos utilizaste la palabra clave que es transformación, ¿no? Me parece que cuando, en todo lo que estuvimos conversando, lo que atraviesa es la necesidad de transformar las estructuras que sostienen al sistema de desigualdad y que esa transformación requiere, obviamente, de discutir, y esto, insisto, las relaciones de poder. Si no discutimos las relaciones de poder, difícilmente podamos darnos esta transformación y cuando discutimos las relaciones de poder, no las discutimos entre las mujeres y diversidades nada más, las discutimos como sociedad toda. Entonces, discutir la transformación del deporte requiere de la discusión de la sociedad en su conjunto entendiendo cuáles son las estructuras de violencia y desigualdad que acarrea y que estamos todos, todas y todos dispuestos a hacer para transformar esto, ¿no? Y desde la política pública garantizar las herramientas para discutirlo y transformarlo y desde la sociedad en su conjunto la advertencia absoluta de que en los sistemas de desigualdad no es posible vivir, ¿no? No es posible vivir un mundo habitable para todas las personas. En cada sector se discute esto, pero en el deporte es lo mismo. No es posible vivir dignamente. Exacto. Me pareció tan claro lo que dijiste que no me queda más que agradecerte nuevamente y decirle a nuestro oyente que esto no mires para otro lado, la N740 Radio Rebelde, que te esperamos el lunes que viene, al mediodía, en otra emisión de No Miles para otro lado. Chau, chau. Chau. Chau.